Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡FAN BOI! ¡FAN BOI! ¡Os encanta! Sí, 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 lo sé, soy un desgraciado y he vuelto a grabar con el micropocho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer hermanos? ¡Queredme igual! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch! Volvemos el día de hoy con el tema de hacker. Ya visteis que hace pocos días subí al canal un vídeo donde a mí me tocó contra un hacker de los que habitualmente overwatcheamos aquí, espectamos. ¡Bestial! O sea, os lo revento. Otro puto rollo. Locura extrema. Os pongo un clip para los que no lo habéis visto. Venga, os pongo un clip. Me ha matado. Eh, vale. Me ha reventado. Se ha acabado. Se ha acabado. Sí, da igual. Sí, va a llevar una M4. Nos va a dar jugador. Pasamos, pasamos. Paso, paso, paso. Regalamos. ¿Dónde? La espada. Vamos a hacer el día de hoy Overwatch descargar pruebas. Chicos, no olvidéis que tenemos también dentro de la sección de Overwatch, tenemos una serie llamada, la mejor serie de la historia, que por cada muerte de hacker abrimos una caja. No, 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 no. Me rindo. Hoy no. ¿Por qué, por qué? Pues porque no, tío, porque no, tío. O sea, no insistas, tío. Examenamos las pruebas. Para los nuevos, lo único que tenemos que hacer es espectar a un hacker o supuesto hacker y al final dar un veredicto de si lleva chetos o no. ¿Cómo? Esto se ha vuelto loco, ¿no? Overpass cazapatos. Me parto la vuelta. Los bugs que tiene este juego últimamente, o sea, os imagináis que meten el modo de juego de cazapatos en Overwatch. Situación de la partida, caché, van ganando 0-3, el sospechoso va 5-0-1, para tres rondas no está mal. Pero claro, aquí lo vemos AFK tranquilamente con Deagle y con 5.000 puntos para comprar. Supongo que se le va a pasar el tiempo de compra, no va a comprar nada, pero claramente está en el ordenador. ¿El qué quiere decir esto? Que está ahí... ¡Hala! Qué guapo, no sabía que existía esto. Se los está activando a mala muerte. Esto se podría considerar conducta molesta el mero hecho de estar AFK, pero bueno, le viene el primer peligroso, gorrión, roseando a muerte. Y el otro está AFK, o sea, que te viene. No lleva. Ahora mismo no lleva nada. Sí, es verdad que se ha dado prisa en mirar a dónde venía. Pero bueno, Spirit de Bunnyhop. Ahora os lo diré. Sí, lleva Bunny, lleva Bunny. Lleva también a Inhack. Te viene otro. ¿Cómo se lo va a pasar? Mira cómo le sigue la cabeza. Pues nada, solamente te queda uno, bro. Mira cómo le apunta la cabeza al cerdo. 20 segundos, ¿eh? No sé si te da tiempo a hacer lo que quieres hacer. Pero bueno, el sospechoso actualmente va limpio. Va limpio. Es probablemente uno de los mejores jugadores. No te da tiempo. No te da tiempo a llegar. Como nada es Bunnyhop, el mejor Bunnyhop de la historia. No te da tiempo. Ronda perdida la va a intentar plantar, supongo, de por dar pasta. Lo va a hacer. Va a conseguir dar pasta. Pero, sinceramente, ha sido una ronda que no ha rentado nada para el tío. Pero eso sí, sus cuatro bajitas frescas de Serigal en la cabeza. Bueno, se queda otra vez parado. Me encantaría ya empezar a ver aquí que hemos venido a ver maravillas. No lleva nada, ¿eh? O sea, os lo digo en serio. Este tío simplemente, pues, sabe apuntar muy bien. Sabe situarse muy bien. Uf. Qué descarado. Qué descaradísimo, tío. O sea, es un canteo, ¿eh? O sea, esto tiene que sacarte de quicio de una manera. ¿Sabes qué le viene por aquí? Pero vamos, igualmente. Bueno, y el único CT que queda cubriendo la bomba. Así que... ¡Corte y a por él! Queremos un funeral. ¡Mátalo! ¡Reviéntalo! ¡Hale un hijo! 12-0-1 que va. Sigue con Deagle. El tío con sus 8.300 pavos, con Deagle, se renueva el chaleco. ¿Para qué más? ¿Para qué necesita más? Es un canteo. ¿El primero? Bueno, van de entre comillas. Bueno, gorrión. Ha fallado la bala, pero igualmente le mete el headshot a través del humo. Ya se la pela. Pues es lo que os digo. No lleva nada. No lleva nada. Lo que tiene muy buena ahí. Bien, gato, matándole al sospechoso. A ver, es puro sarcasmo esta. ¿No me huele? Verá, este sospechoso no es que sea lo más divertido del mundo, ¿no? Me encantaría saber qué distancia puede llegar a tener el wallhack. Que es algo que yo desconozco. Bueno, vaya mucha, tío. Es que con lightlock, tío. Se podría hacer un ace perfectamente con block. El pavo. ¿Cuántas bajas iba? 17-0-2. O sea, probablemente sea mi mejor partida. Bueno, otro día me hice un 40-13, algo así. Es que es muy descarado. A ver, vale, vale, que sí, que sí, que... Lo veo bastante soso para ir tan cargado. Sola, diga, Lillo. Cárgate a muerte. Es que... Bueno, sabe perfectamente dónde está cada uno, tío. Bueno, pues a ver. Sin tener la duda, más que nada por el buen hijo que hemos visto al principio. Por los tiros que está haciendo. El prefire que está haciendo. Claramente lleva otro tipo de hacks. Lleva ayudas de precisión. Y lleva ayudas de visión. O sea... Bueno... De verdad, bro. O sea... Tan descarado ya. Disparando a través de un muro que no le va a hacer nada de daño, tío. Lo estás disparando al techo, al suelo de una casa, hermano. 16.000 pavos que lleva. Y no se compra nada. Sigue a Dillel. Todo lo que hay que hacer. Cuando te toca un hacker ir todos juntos y rosear. Pero vamos, ni aún así. ¿Qué haces? A ver. Ni se te ocurra, hermano. Bueno, pues... Este tío se acaba de comer. O sea, perfecto. Perfecto tal. No penséis que yo no le voy a dar a nuestro querido compañero... Conducta molesta. Ni mucho menos. Y mucho menos después de esa caricia que le ha dado en todo el mocholo. Queda él solo realmente. Bueno, Dardo va disparando. No es suficiente. Y el resto del equipo viene por la parte... Bueno, por giro. Uno menos. Va a ser un desmayo continuo, tío. O sea... Bueno. Muy bueno. Corrión flipando diciendo... ¿Dónde? Oye. Vayáis, tío. Vayáis. ¿Cuántas bajas? 25-02. ¡Ah! Este tío 25-02, tío. Vuelta a configurar. Funeral de Gato. Mañana a las 12 de la mañana. Acuda todo el mundo. Descanse en paz. Gato desmayadísimo. Bueno. Y Pulpo estará con Gato mañana. Está con Gato. Confirmamos. Solo queda por acompañante a Gato y a Pulpo. Que venga nuestro querido compañero... Catrina de nombre Huracán. 3, 2, 1... Y dan mal, caro. Si falla dos balas, ¿por qué no meterla a través de la pared, no? Cómo te comía todo el rap. Siguiente ronda. El sospechoso que sigue acumulando bajas en todas las rondas. Se queda FK. Lo que pasa es que la estoy cortando en todo. Y va 28-02. 70 puntos. O sea, que lleva 70 puntos. Ojo, animación de la Ligueltochísima. Me encanta la animación, eh. Es una pasada. ¡Editor! ¿Dónde está el editor? Soy yo. Quítame esto. He visto muchísimas cosas más divertidas que este señor. O sea, le espera a que le expecte a ir los 5 y luego se los vuela. Vale, pilla la bomba. Apuñala esto. Se quita el AK en plan. Voy sobradísimo. Pulpo tiene más vidas que un gato. Planta la bomba en punto de B. El número 4 que está diciendo. Llevo autonubes uno contra uno. ¿Guardó o qué, chavales? Sí, es un chiste de Counter Strike que mucha gente no habrá entendido. No pasa nada, tío. No pasa nada. Escúchame. O sea, pero que cante oí de ese carajo. Hostia, tengo muchas ganas de hacer esto, eh. De precisión, demostrado. De visión, demostrado. Otro tipo de trampas, demostrado. Y por supuesto, conducta molesta, demostrado. ¿Confirmamos? Confirmamos. Enviar veredicto. Hasta puto luego. Hacker de los cuyons. Bueno, no sé dónde está, pero de verdad, si alguien no lo sabe, que me diga cómo se puede cambiar al calvo. Porque se ve que hay varios personajes. No lo quiero cambiar, porque mirad qué bonito es. Qué guapo. Qué... Me lo como. Por yo qué sé. Por saber que otros... Por saber que otro tipo de... De... Personaje random hay. No sé, estaría guapo. Overwatch número 2. El primero, desde luego, dar por hecho que ese tío va a perder la cuenta del tirón. Muy descarado. Llevaba absolutamente todo. O sea, wallhack, einhack, otro tipo de trampas. Conducta molesta. Pegándole tiros al compañero. Matándolo. Quedándose a FK. Suelo. Examinamos las pruebas. Vamos con el segundo. Ha cargado bastante rápido. Me lo haría un compañero, tío. Para acabar el vídeo, una de cal, otra de arena. Eh... ¿Qué está pasando hoy en Counter Strike? Que es el día de la máxima bugueada. O sea, hemos visto... Cazapatos en el mapa de Overpass. Y hemos visto Danger Zone en el mapa de Doos 2. Hace mucho que no vemos peonzas en el canal. Y hace mucho que no la echamos de menos también. O sea, que sigan sin aparecer peonza. Bueno, comienza la partida, chavales. Ojo los sudores que se vienen. El sospechoso, Diguel. Mira por el medio. Está bien el tema de mirar. Siempre está bien asegurarse de que pasa alguno, ¿no? Vale, hace el piqueo normal. Se olvida de medio. Aquí él sabe que le va a venir uno. Bueno, a ver. Si no hubiera hecho ese segundo piqueo a Salmón... A ver, ¿sabe dónde está, en verdad? ¿Sabe dónde está? No es que nada porque justo se ha quedado parado. Cuando tú ruseas, oscuro bajo, siendo CT, creo que no te quedas en esa posición. De Anja acaba de apuntar bastante bien para darle la mucha. O sea, no ha necesitado configurar nada. Pero bueno, vamos a ver con Scout. De un momento no ha visto a nadie. Mantiene el pique. Tendría que haber mirado suicidio. Y van para la larga 3. Es que no me cuadra, tío. No me cuadra... A ver, tanta perfección no me cuadra, ¿sabes? Es como demasiado perfecto. No ha fallado todavía ninguna bala. Bueno, sí ha fallado un par, pero tampoco nada llamativo. A ver, ¿qué le hace el número 7? Apuntar, apunta, ¿eh? Apuntar, apunta. Bueno, la animación tocha de... La de Seligen. A pesar de que apunta bien... Yo estoy flipando. A ver, estoy jodidamente flipando, tío. Esto puede ser una Smurf nivel infinito, ¿eh? No, no puede ser, tío. Es que no, no quiero que sea, ¿sabes? No quiero pensar que hay gente tan buena en este mundo, tío. Eh, le viene uno por la izquierda y él del tirón. No lleva a Wallhack, tío. Wallhack lleva para empezar. Einhack. Pues es que apunta muy bien. O sea, vamos a ser honestos. Apunta muy bien, ¿vale? Es verdad que no falla ninguna. Pero apuntar, apunta, guay. Apunta como para darle la mocha. Bueno, vamos a seguir viéndolo. Eclipse, ¿cómo va? Eclipse va 4-1-1. El sospechoso 10-0. En tres rondas. Cuidado lo que está haciendo este pavo, ¿eh? Vale, se queda parado. Morgan también. Bueno, nada. Se ha quedado parado otros segundos. No tenía tampoco que comprar nada. Sorprendente, ¿verdad? Muy sorprendente. Le han metido a Margarita. Hay uno en el medio. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. No, no. Por supuesto que no. Por lo menos ya me ha sacado de dudas. Estas últimas dos mochas con la Deagle. Había una diferencia bastante gorda. De donde estaba la mira a donde la ha pegado. Y no puede tener tanto reflejo y no fallar. Si de verdad esto fuera así, este tío estaría jugando profesionalmente. Y a un nivel gordísimo. Por no hablar de la intuición que tiene para saber dónde está el enemigo. En cada momento y que no le pillen por la espalda nunca. Entonces, le voy a meter reportes de Wallhack y Einhack. Por todo en general, tío. O sea, momentos cumbre. Lo que hemos visto antes con la Deagle. ¿Veis? Ahora no piquea. No piquea es como súper curioso. Y tiene a Cascabel. Ya veréis como le piquea perfecto. Ya veréis como el piqueo es perfecto a Cascabel. Del tirón, o sea... Del tirón. No, no me lo creo. Aquí huele mal, ¿eh? ¿Sospechazo? Sí, va fuerte. Va fuerte. Va fuerte. Lo que pasa es que es lo que os digo. O sea, me ha sorprendido mucho porque este tío... Se ve claramente en el movimiento, por lo menos, de cómo piquea, cómo pone la mira de la Deagle antes de pulsar el botoncito y que la apunte a la cabeza. De verdad os lo prometo que parece que apunta perfecto. Pero ya nos hemos dado cuenta en dos de ellas que ni de coña había un cacho así entre la mira y el headshot. Y ha sido headshot directo. O sea... Bien. Hostia, lo están bloqueando. Mira Gorrión. Mira Gorrión cómo le bloquea. Mira aquí elipse. Cómo se lo ha pasado. Ñaun, ñaun. Tiene pinta de que va cargado. Más que nada porque va detrás Gorrión tocando los huevos. Míralo. Y nada, al sospechoso nos va a tocar también meterle conducta molesta por quedarse a FK. Cosa que se repite, sigue estando. Yo creo que lo van a acabar echando de la partida. Gorrión se queda con Eclipse. Gorrión. Madre mía, lo sigue. Le tira una flash. Gorrión es el jugador tocahuevos de los hackers. Me encanta, tío. Soy fan incondicional de Gorrión ahora mismo, tío. Míralo, míralo, tocando los huevos. Qué gracioso, tío. Sí que le sigue. O sea, es como su perro. Poniéndose delante. Intentando hacer que le haga daño. Bueno, el cascabel les ha pillado la espalda. Pero claro, le da igual. Escúchame lo de Gorrión. Es el puto amo, tío. Claro, pero el otro va haciendo Winnie Hobby. No le puede pillar. Bueno. Pues ya está, chavales. Ha sido una partida muy curiosa. Me he partido con Gorrión. O sea, qué puto crack. De precisión he demostrado más allá. De visión he demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Ahora mismo no recuerdo ninguna. No le hemos visto hacer Bunnie. Tampoco le hemos visto hacer peonzas ni cosas raras. Raras insuficientes. Y conducta molesta demostrado más allá. Por el mero hecho de lo que dice justo allí. No participando durante un largo periodo. O perdiendo a propósito la partida. Bueno, pues no ha participado durante dos rondas. Más todos los ratos que está FK. Han quedado una de las rondas. Enviamos veredicto. Quien sea fan incondicional de Gorrión. Comentarios. Manita pulgar arriba. Lo que sea. Demuestrar ahí que estamos a favor de molestar a los hackers. Tío, si os toca con un hacker. No lo apoyéis. Recordad que hay sorteo activo en el canal. Echadle un vistazo. No sé si lo tendréis en la descripción. Pero bueno, revisad los últimos vídeos que por ahí está. Y que muchísimas gracias por ver esto. Adiós. Adiós.